Si yo tuviera una escola 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 Nuestras cosas va a retirar A ver, contra Primero Lo haría yo primero Va a tirar yo el dinero Es la causa que me pongo ¡Cuántas cosas para el día! ¡Cuántas cosas para el día! ¡Vamos a buscar el amor, si no lo hay! ¡Y ahora cantamos! ¡Vamos a buscar el amor, que lo cuide, que lo cuide! ¡La salud y la carita, que no lo mire, que yo la quise! ¡Ahí está mi gente del cuate! ¡Vámonos! ¡Eso es verdad! ¡Eso conviene! ¡Porque el que guarda, que siempre quiere que tenga un amor! ¡Junto a ti! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Vámonos! 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 Un, dos, tres. Oye, eso está complicado, ¿no? A ver. Yo creo que también hay que salir de aquí, ¿no? De la cintura. Ahí, ¿no? Bienvenidos a prepararlos, tomamos un garrillo a medias. Un, dos, cualquier situación, quiero meter las cosas serias. Bienvenida. 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 Yo la bailo también. ¡Vamos, todas las brazos! ¡Esto es un guateste! ¡Y no es un portugués! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que hallo que crea! ¡Es lo que me gusta a mí! ¡Con las piernas marcharemos al compás! ¡Baynaremos en descanso siempre por más! ¡Vamos! 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 ¡Esquierda! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Sí, venga ya! izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás 1, 2, 3, vamos izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás 1, 2, 3, ya aquí se baila la vieja, eh vamos otra vez vamos preparados todos vamos izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás 1, 2, 3, izquierda, 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 derecha, delante, detrás 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 vamos bienvenidos a la fiesta vamos 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 yo no pasarela Y elvis se ve por ahí, el lunes, elvis, pero no veo ni ninguna otra vuelta este año. Vamos a divertirnos. ¿Estás seguro? ¡Vámonos! ¡Eso es, vamos! Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que te va a hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco Yo sabía esperar, porque el tiempo va a ver Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Y ahora vamos todos a cantar Será maravilloso Y ahora hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el banco o el avión Solo caminaré Demorar es difícil de cambiar Te gusta y todo lo más Dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez Y eso te lo sabes Un día no se ve a fumar y se apeta con espuma Es un toro al que le gusta presumir Su gato poco a poco a volviera Vuelve no correte y mire si te pica a perseguir Seguir, si sigues y yo se la voy a decir Que te cante a mi niña como modo cuando ella no quisiera Un beso chiquitín con un swing Por aquí, por aquí Un beso chiquitín con un swing, swing Un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarras Así como muy madridita Te agarras Y mawayano también, eh No tiene moral Y cuando canto Será porque te amo Y siente el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando Y cuando canto Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos, no sé de dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré, algo loco Y así, canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece Vente fuera de mí Vuela, que vuela y verás, que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás Es esta noche, esta noche Oye, hay una gritada por aquí No hay nadie así como folclórica A ver, una garra, una garra quiero yo por aquí Mira, todo glamour, vente para acá Vente, vente, vente No, no, no El glamour está allá atrás Vámonos Vámonos Y la peluca Y esta noche me sentó contenta Con esta noche, con esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado por aquí Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él Vámonos ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Ahora baila tú, baila tú! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor Que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor Ahí va Para la foto final Por aquí La expresión es la razón Y se le brilla el corazón No sé luchar contra el amor Siempre Siempre me voy a enamorarte Que te vino a enamorar Hay que ver Como cantar Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy a recorrer Ahora que se va a cantar Vámonos 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 Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y no se hago más que eso Me da tu ayuda Vámonos 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 Y no se hago más que eso Vámonos 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 Y ahora un grito Vámonos 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 que viene con tu acaso hombre, aire aquí tenías que poner la canción del pinche bueno, la grabación de la pastoja del señorito sube más el huacete con Mike Kennedy y los bravos y yo antes llegaron tarde a la fiesta y llegamos al rey del robo y llegamos al rey del robo Los niños también vienen al Guateque, no le vamos a poner a que velo, pero vienen a bailar el Guateque. ¡Gracias por ver el video! 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 No! 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 O! No! Así me trajo, me trajo el peine, eh? Recuerda por la pasarela, eh? Y Elvis se vea por ahí, el boom Elvis. pero no voy a dejar de otra vuelta este año vamos a divertirnos eso es, vamos vamos seguimos en la fiesta nuestro guapé, nuestra asomera y la voz a la fiesta de Blast vamos 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 que seremos hablando solo de nuestro amor que felices seremos hablando solo de nuestro amor vamos en la fiesta de Blast en la fiesta de Cass todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blast en la fiesta de Blast en la fiesta de Blast En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Los Rodins también tienen al Guateque. Los Rodins también tienen al Guateque. Y las más jóvenes que también vienen al Guateque. ¡Un aplauso para las más jóvenes! ¡Vamos! 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 con el placer un aplauso aguanta que no menos mas pues enséñame a cantar que te contigo yo me estoy te quiero ожde Venga, al salir de mi casa, ¿se acuerdan? ¡Smithy! Bienvenido, vamos a hacer play, vamos. Vamos para acá. Esto es lo que yo quería, Guateque. ¡Costó, pero lo decimos! ¡Vámonos! Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. ¡Séñame a cantar, enséñame 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 a cantar. ¡Vámonos! ¡Aplausos a los últimos que han desviado! Oye, me salió bien el play, ¿verdad? Enseñame a cantar. Voy a formar un grupo yo. Voy, 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 mi melodía. ¡Un aplauso para Tom Jones!